Ten este. Gracias, Mumble, pero es tuyo. Yo quiero regalártelo. No, tú lo atrapaste, es tuyo. Quiero dártelo. ¡La dianta! ¡Vuelve aquí! ¡Suéltalo, niño! ¡Mumble! ¡Suéltalo! ¡Ay, yo quiero! ¡Ay, ay! ¡Ay, es para mí! ¡Suéltalo, niño! ¡Ajá! Uy, se cayó del cielo. Levántate, por favor. Dinos algo. ¿Estás respirando? No, está como muerto. ¿Mumble? ¿Estás bien? ¿Mumble? Pescado. ¿Qué? Es para ti. Tómalo, Gloria. Ah, ok. Ok. Gracias, Mumble. De nada. Sí, en esta gran noche de graduación, de emoción e iluminación, ¡la mejor de la clase! ¡Uh! ¡La señorita Gloria! ¡Gracias! 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 Mumble, ¿sí? Es mejor que solo... Sí, lo sé. Escuches. ¿No crees? Sí. Lo siento. Está bien. Lo siento. Da igual. Eres grande. Fue... fue excelente. ¿Qué esperan? ¡Quiero ver esas aletas! No, 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 no. No, no, no.